Nicolás Maduro tiene 8 días para dejar el poder En la sesión de la ONU, convocado por el secretario de Donald Trump, Mike Pompeo Francia, el Reino Unido, Alemania y la Unión Europea dieron 8 días a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones De otro modo, se sumarán al reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente de Venezuela Pero, ¿qué significa esto? La Unión Europea pide elecciones, no reconocen a Maduro y saben que en Juan Guaidó quieren realizar esas elecciones, por eso de forma unánime le han dado 8 días a Maduro para darle una especie de oportunidad para que llame a unas elecciones Maduro debería estar llamando a elecciones en 8 días Pero, ¿qué pasa si Maduro no lo hace? Si Maduro no cumple, la Unión Europea y los demás países reconocerán formalmente a Juan Guaidó Y en la próxima reunión de la ONU, se podría dar pie a una resolución del Consejo de Seguridad para intervenir a Venezuela Pero, ¿puede la ONU hacer eso? Sí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el organismo encargado de mantener la seguridad en el mundo Ese Consejo de Seguridad puede tomar acciones conocidas como resoluciones y obligar a los miembros a cumplirlas Todo eso, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas Un ejemplo de estas resoluciones sería la de permitir la intervención a un país Eso ya se ha hecho Es por eso que a Maduro le queda poco tiempo y él lo sabe Pero eso no es todo Maduro todavía enfrenta algo más Mike Pompeo advirtió a Maduro que debe proteger a los diplomáticos estadounidenses De lo contrario, ha sido muy claro No pongan a prueba a Estados Unidos en su resolución de proteger a nuestra gente Así lo dijo Pero aún hay más Mike Pompeo pidió en este momento a todos los países finalizar las transacciones financieras Con el régimen de Maduro Maduro se queda sin dinero Ya se lo han rechazado de la Unión Europea Y de otros muchos países en donde está tratando de conseguir algo de efectivo Maduro tiene miedo Y para muestra, un botón Acaba de contratar a un grupo de mercenarios rusos Que llegaron a Venezuela en las últimas horas Para darle protección a Nicolás Maduro Se trata del grupo Wagner Ya circula por ahí también un audio del Comando Sur Con las posibilidades de intervenir a Maduro Si este no reconoce a Juan Guaidó Como el presidente de Venezuela La ONU y el mundo Ha rodeado a Maduro ¿O no? ¿Usted Qué opina? Déjanos tus comentarios Y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!